El gobierno está tomando nota de que hay que reestructurar la deuda, de que hay que modificar las cosas, digamos, que como estaba estructurado, los vencimientos de deuda eran impagables y que hay que hacerlo. Esperaba hacerlo después de diciembre o de noviembre y lo tuvo que hacer ahora. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que lo hace en un contexto de debilidad política y económica absoluta y eso en una negociación nunca es un buen punto de partida. Y además, creo que lo hace sin haber agotado otras medidas que están disponibles, que son posibles. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, obligar a la última cosecha que fue récord en la Argentina. De esa última cosecha todavía quedan entre 20 mil y 30 mil millones, 20 mil, 20 y pico mil millones de dólares son los declarados. Se estima que hay alrededor de 30 mil millones de dólares que todavía no han sido liquidados. ¿Esto es un default técnico o no? Se llama default selectivo porque dejó de pagar alguna, digamos, no dijo que no va a pagar, porque no lo dijo. Dijo que va a pagar más tarde y que no va a haber quitas de capital. Por eso estamos, lo están, el nombre más, yo creo que el nombre más correcto es default selectivo porque todavía falta este proceso de ver qué pasa, cómo evoluciona esto. Es decir, si en el proceso los que tienen hoy los bonos aceptan o no esas postergaciones y cuánto es el costo de aceptar esas postergaciones. O si no las aceptan y entramos en un canje compulsivo que se llama que es el default. Es decir, si no lo aceptas te pago igual, a lo mejor todo, pero en vez del año que viene dentro de cinco años. Con lo cual, bueno, ahí tenés un tema de, no estás pagando, eso es concretamente, estás en default. Después podemos entrar en los grados, pero para no confundir más sería eso. Estamos en una situación de default selectivo. Me da un poco de incomodidad el responder desde el pesimismo, que es lo primero que, o es lo más cerca de la realidad. Y además creo que la mayoría de las personas, o por lo menos los que hemos vivido en una edad adulta del 2001. Ya sabemos que sigue. Estamos en un 2001, ya no hay más eufemismo. Estamos ahí, estamos ahí en las puertas y todo lo que se puede hacer para evitar que esto se deteriore aún más de lo que ya está. Y como vos decías, que quienes más lo sufren, lo sufran lo menos posible. No sé si las palabras son adecuadas, pero ese es el... ¿Cómo mitigar el impacto? Claramente las últimas medidas no alcanzaron. Digo, la quita del IVA ya está, prácticamente se diluyó. El paso a precios de esta de última evaluación fue muchísimo más rápido que la anterior. Cosas que todo el mundo se sabe que van a pasar y lamentablemente, nada, pasaron, ocurrieron, están ahora presentes. Y cada vez lo está viviendo cada uno de nosotros cuando va al supermercado y la situación realmente está muy compleja y va a estar peor. Eso lamentablemente es lo que creo que va a ocurrir. Ahora, vamos a instalar. Gracias por ver el video.